Los galanes de las feas, se encuentran Jorge Enrique Abello y Erick Elías Foto, Telemundo El reconocido actor colombiano Jorge Enrique Abello llega, Betty en Ni, en el episodio que será transmitido al aire el martes, 12 de febrero a las 9 de la noche, 8C por Telemundo. Abello, quien se dio a conocer internacionalmente por su interpretación de Armando Mendoza, en Yo soy Betty, la fea, participa por primera vez en una adaptación televisiva de la historia creada por Fernando Gaitán en 1999 y la cual ha inspirado varias versiones alrededor del mundo. Betty en Ni, reintroduce, Yo soy Betty, la fea, una de las historias más recordadas e influyentes en la historia de la televisión internacional, a una nueva generación de espectadores. La serie de entretenimiento y humor para toda la familia es protagonizada por la joven promesa Elifer Torres junto al elenco estelar de Erick Elías, Sabrina Seara y Aaron Díaz. Además, cuenta con la participación especial de César Bono, Saúl Lissaso, Héctor Suárez Gomis, Alma Delfina y Jaime Osorio, Jorge Enrique Abello y Erick Elías. ¡Gracias!